Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Trivia Masters. El día de hoy traemos una edición especial con preguntas del Mundial. Nuestro invitado especial del día de hoy es Pablo Reyes de Onceavo y le vamos a hacer tres preguntas. La primera pregunta dice, ¿Quién es el equipo con más Mundiales y cuántos tiene? Brasil y tiene cinco. La respuesta es correcta. La segunda pregunta es, ¿Quién es el goleador de más goles en la historia de los Mundiales? Miroslav Klose. Y la última pregunta, esta sí ya es la más difícil, ¿En qué año fue y quién fue el autor del gol de la mano de Dios? Maradona en 1986. Es correcto. Nos vemos en la próxima. Estas fueron grandes preguntas, gracias. Ahora, vamos a ir a mi sección favorita, Record Store. Estamos aquí con Rennie Gunz. Luis Ernesto, también es senior y tiene cinco segundos para adivinar esta canción. Forca de Nelly Furtado. Perfectísimo, gracias. Luis Ernesto, tienes cinco segundos para responder el nombre de esta canción. La 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 de Shakira, 2014. Hasta el año y todo. Estamos con Matías Martínez. Vas a tener cinco segundos para adivinar la canción, ¿ok? A ver. Waving Flag. No sé quién le canta. Adivina. Mmm... Pitbull. Malo. For me, the 2014 World Cup songs were the best. Now, let's go to Generation Points. Kiko, de onceavo. Johnny, de décimo. Daniel, de noveno. Y Dinis, de doceavo. Síganme. Hoy toca tiro de travesaño. Tienen cinco intentos para atinarle. Entonces, denle. Oh, my gosh. 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 Gracias Generación Points Y recuerda, Almost Maine está llegando este domingo, frío y sábado Párate tus tíquetes en la oficina Ahora, vamos a Senior Life Mi parte favorita del año senior fue el Halloween El baile en Halloween El Halloween dance En Halloween La mejor parte de ser Senior No ser Junior Ensayos de Halloween Mi parte favorita del año senior fue el pro El pro El pro Gracias Senior Life Natalia, ¿qué ha sido tu parte favorita de este año senior? El baile en Halloween Mi también Eso es por esta semana, nos vemos en la próxima Adiós Espfar木 Tiempo de hasta la próxima Así que a próxima Y ya se heartsacplus Se первook fraternita Visita El baile enwszyarde El baile en context El baile en shaking El baile El baile en trek El baile en mi Cu老師 No se pierde El baile en la de ti El baile en sangre On se puede supposedly